¿También? Ah, sí. Sí, sí. Vámonos a desayunar ya. Están aquí unos compañeros de Argentina. Si vienen mañana, mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Ah, sí. Ah, no, entonces mañana. Mañana. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós.